El mejor momento de esta temporada fue la carrera de Storil, porque todo el fin de semana ha sido muy bien. La primera carrera que salí último y remonté que de segundo en cinco vueltas fue una carrera increíble y luego la segunda manga que conseguí ganar fue un fin de semana muy importante para mí. El peor yo creo que fue Jerez, porque no conseguí estar a gusto con la moto en todo el fin de... después en los cronos tampoco conseguí estar bien y luego en la carrera me costó seguir al grupo y poder luchar por la victoria que es lo que quería y bueno, al final quedé séptimo las dos, pero tampoco está tan mal. Al ser tan igualadas las motos y no poder cambiar muchas cosas, es difícil mejorarla, hombre. Tú pones la moto a tu gusto y al final el pilotaje es lo que marca la diferencia. Puedes cambiar un par de cosas como el freno, tu escape, pero bueno, te ayuda un poco. Para el 2018 todavía no tengo nada seguro y bueno, intentaré irme por lo que más me guste y por lo mejor que pueda. Mis padres me han influido mucho porque ellos siempre han sido moteros, siempre les ha gustado las motos y mi padre que corría en plan a bater, siempre desde pequeñito ya fui a los circuitos con él y bueno, de ahí salió mi número 18 y ahí salió mi pasión. Para la carrera de hoy yo sabía que no podía estar luchando siempre los tres primeros dos porque se iban a luchar muchos adelantamientos y tendría que tener cuidado porque si me caía, pues podía perder el campeonato. La bandera roja me ha ayudado a recortar ese tiempo que me quitaron. Todas las carreras han sido un grupo con muchos adelantamientos y ha sido muy divertido y con tantos adelantamientos al final hay muchas opciones del resultado, cambia mucho a cómo lo hayas hecho durante los cronos, los entrenos o durante la carrera. Al final siempre hay mucha lucha entre los pilotos.